El cruce masivo de migrantes de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera entre Tijuana y San Diego ha crecido exponencialmente en los últimos seis meses. El sector de San Diego tiene 98 kilómetros terrestres. Tenemos escenarios donde cruzan frecuentemente migrantes a Estados Unidos, pero en las últimas semanas tenemos más y más grupos de 50, de 100, de 150 personas cruzando al mismo tiempo a Estados Unidos. Este es un cambio significativo con más grupos grandes que no veíamos en esta área. Es el propio jefe de la patrulla fronteriza, sector San Diego, quien revela que la mayoría de estos grupos de migrantes no son mexicanos, provienen de todas partes del mundo. En una ocasión, en un solo conjunto de personas, había de 27 tipos de nacionalidades, incluyendo de Nepal y Afganistán. Son personas vulnerables y las bandas saben que pueden robarlos y ser sus víctimas. Además, hay mucho dinero en traficar con ellos. El costo promedio por cruzarlos es de 10 mil dólares por persona por tierra y hasta 20 mil por mar. Es mucho dinero, desafortunadamente lo están haciendo. Las ganancias que genera el tráfico de personas ha provocado una disputa entre los grupos criminales. En la última semana se registró un enfrentamiento a balazos en el cañón Cooper, a ocho kilómetros al este de la garita de Otay. Entró un grupo largo a Estados Unidos y bandas entraron a robar al grupo. La investigación aún está en curso, pero tres individuos fueron lesionados en sus extremidades. Dos fueron ya dados de alta. Uno sigue hospitalizado. Las personas que están cruzando migrantes están peleando por las áreas para cruzar migrantes. Están peleando entre ellos y esto pone en peligro a los migrantes. Pueden estar en medio de este pleito. Esto ha llevado al reforzamiento coordinado entre la patrulla fronteriza y las autoridades mexicanas en la vigilancia de las zonas más peligrosas y violentas de la frontera de San Diego y Tijuana. Tenemos comunicación continua con ellos para determinar las áreas donde vemos mayor violencia y más actividad. Nosotros nos movemos al norte y ellos en el sur. Tenemos mayor cuidado en algunos escenarios. El último incidente que se tuvo fue de un grupo de 21 personas que pretendía ingresar ilegalmente a Estados Unidos, esto a la altura de la colonia El Soler. Fueron descubiertos cuando se disponían a romper la malla divisoria que se ubica en un ducto de drenaje. Los migrantes eran de nacionalidad colombiana y brasileña. Fueron canalizados por la policía municipal a un albergue de Tijuana. En San Diego, California, Alberto Helenes para RCN. Unirradio informa.